Hola a todos y bienvenidos al canal. En el informativo de esta semana os hablaré de los avances en los preparativos para el lanzamiento de la nave interplanetaria Starship de la compañía SpaceX. Os contaré sobre el motor atómico para viajar a Marte en menos de 45 días que quieren diseñar la NASA y DARPA. Vais a ver un robot que puede escapar de una celda volviéndose líquido como el 10.000 de la película Terminator 2. Os hablaré de un nuevo material surgido por el impacto de un rayo. También os contaré cómo convertir un tipo de bacterias en nuestros aliados para que ataquen a otras bacterias malignas. Os contaré de un proyecto para crear sangre artificial. Os mostraré una pantalla flexible. Y por último os hablaré de cómo puedes ayudar a la NASA a descubrir esos planetas. Todo esto y más en el informativo que comienza aquí y ahora. El lanzamiento del prototipo de nave interplanetaria Starship está cada vez más cerca. SpaceX, la compañía de Elon Musk, ha completado un ensayo muy importante. Se trata de la prueba conocida como Wet Dress Reharsal, que se puede traducir como ensayo en húmedo. La prueba en sí consiste en someter todo el sistema del cohete Buster 7 y la nave Starship 24 a una operación de lanzamiento como si fuera real. Hasta con la cuenta atrás, pero sin llegar a pulsar el botón de lanzamiento. En la operación se llenaron los tanques de combustible con 4 millones y medio de litros de propulsor y se comprobó el correcto funcionamiento de todos los equipos. Se trata de un examen final muy difícil de superar, en especial para tecnología nueva como la del cohete y la nave de SpaceX. Sirva de ejemplo que el supercohete SLS de la misión Artemis de la NASA con destino a la Luna no aprobó el examen a la primera por presentar fugas de hidrógeno, lo que obligó a retrasar el lanzamiento de la misión lunar. Pero la Starship y su cohete impulsor superaron el examen sin problemas y esto significa un paso más hacia el momento del lanzamiento. El plan será que la Starship orbite la Tierra, amerizando en el Océano Pacífico, mientras que el cohete amerizará en el Golfo de México, aunque en el futuro se espera que ambos elementos aterricen verticalmente para volver a ser reutilizados. La NASA y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, más conocida por sus siglas en inglés DARPA, anunciaron una colaboración para probar un motor de cohete térmico nuclear en el espacio. Este cohete tendría la capacidad de impulsar naves en misiones tripuladas a Marte mucho más rápido. Algo fundamental, no solo porque siempre es bueno llegar antes al destino, sino porque acortar el tiempo de viaje en el espacio es vital ya que reduce el tiempo de exposición a factores dañinos para la salud de los astronautas, como por ejemplo la radiación o la ingravidez, y también permite ahorrar volumen de alimentos y suministros. Otros beneficios será poder llevar una mayor carga de equipos científicos y también disponer de una potencia mayor para los instrumentos y las comunicaciones. Los cohetes térmicos nucleares pueden ser tres o más veces más eficientes que la propulsión química convencional, lo que significa que una nave impulsada por un cohete de este tipo podría llegar a Marte en solo 45 días. Hay que aclarar que esta no es una tecnología completamente nueva. Las últimas pruebas de motores de cohetes térmicos nucleares realizadas por los Estados Unidos ocurrieron hace más de 50 años, pero ahora la NASA y DARPA esperan hacer realidad este tipo de motor y ponerlo en el espacio a partir del 2027. En la película Terminator 2 de 1991 aparece el terrible robot T-1000. T-1000, tenía apariencia sólida, pero podía licuarse para adoptar diversas formas o atravesar una reja. Lo que vais a ver es un mini robot capaz de hacer algo muy similar. Puede licuarse, escapar de su celda y recuperar su forma. Estaba de la estar en cuenta condenadas por parcelas. Además de cambiar de manera rápida y reversible de estado líquido a solido, estos robots experimentales son magnéticos y pueden conducir electricidad. También es relativamente fuerte. En otro vídeo podemos ver cómo el robot, esta vez con forma de pastilla, se mueve por un modelo de estómago y atrapa una pelota. El robot es obra de ingenieros chinos y estadounidenses, que lo crearon gracias a un nuevo material de cambio de fase denominado Máquina Magnetoactiva de Transición de Fase Sólido Líquido. Para ello, básicamente, lograron incrustar partículas magnéticas en galio. El galio es un metal con un punto de fusión muy bajo, de 29,8 grados Celsius. No es un temil, pero podría ser el abuelito de futuros robots capaces de licuarse para trabajar en lugares muy especiales, incluido el interior del cuerpo humano. Nos vamos a St. Hills, en Nebraska, Estados Unidos. Allí una tormenta eléctrica descargó un potente rayo que fulminó una línea eléctrica. Algo típico en una tormenta donde casi siempre se ve dañada alguna red o instalación eléctrica. Pero esta vez, la descarga del rayo coincidió con la presencia de una duna de arena, y la combinación de elementos originó la creación prácticamente instantánea de un nuevo material, calificado de extraordinario, en un estudio realizado en los laboratorios de la Universidad de Florencia, en Italia, pero en el que también han trabajado investigadores de varias universidades de Estados Unidos. Desde hace muchos años, se sabe que los rayos pueden crear materiales nuevos. Los más típicos son los formados cuando un rayo funde la arena de una duna del desierto o en una playa. A esos materiales se los llama fulguritas. Pero esta vez se mezclaron la arena y el material metálico del tendido eléctrico, en una fundición ultra rápida, que alcanzó temperaturas de al menos 1710 grados Celsius. El resultado fue la formación de un cuasicristal, con una simetría dodecagonal prohibida por la cristalografía periódica, y con una composición nunca antes vista. Los cuasicristales son materiales en los que los átomos están dispuestos como en un mosaico. Están en patrones regulares, pero que nunca se repiten de la misma manera, a diferencia de lo que sucede en los cristales normales. Los cuasicristales pueden tener aplicaciones tecnológicas muy variadas, desde revestimiento para sartenes, prótesis, hasta equipos de tecnología espacial. El problema es que es difícil fabricarlos sin imperfecciones, y también que se conocen muy pocos, por lo que descubrir uno nuevo resulta de gran interés científico y tecnológico. Una de las cosas que más han evolucionado y cambiado en los últimos 50 años son las pantallas. Hemos pasado de las enormes pantallas de tubo de rayos catódicos a las pantallas planas, después a las pantallas táctiles, con las que podemos interactuar, y últimamente a las pantallas que se doblan. Pero el siguiente paso puede que sean las pantallas flexibles, que se pueden estirar. Y eso es lo que han conseguido crear en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y que podéis ver aquí. La ingeniera química de la Universidad de Stanford, Zenan Baal, y su equipo de investigación, buscan crear dispositivos inspirados en la piel humana, que sean suaves y elásticos. Para ello han estado desarrollando, después de más de tres años de trabajo, una muestra de lo que sería una pantalla estirable y potencialmente remodelable. Su invención depende del descubrimiento de un método para producir un polímero emisor de luz elástico de alto brillo, que funciona como un filamento de una bombilla. Los investigadores han puesto un ejemplo para explicar de forma más simple su invención. Dicen que los polímeros de los que están hechos las pantallas normales, como las de nuestros teléfonos móviles y celulares, son quebradizos. Pero los investigadores han logrado añadir nanostructuras. Estas nanostructuras conectan los polímeros como si fuera una red de pesca. Y es lo que hace que al final la estructura resultante sea flexible. El dispositivo que han inventado tiene un brillo máximo de al menos dos veces el de un teléfono celular, y se puede estirar hasta el doble de su longitud original sin rasgarse. Kazuki Ikeda es investigador de la Universidad de Steinbrunn, en Nueva York, y afirma haber logrado algo realmente asombroso. Veréis. Ha publicado una preimpresión en Arbitz, lo que significa que aún no está revisada por pares y aclaro que podría haber correcciones al final. Pero, de momento, el investigador asegura que ha logrado con la ayuda de ordenadores cuánticos superconductores de IBM la teletransportación de cantidades físicas a ubicaciones remotas. En concreto, parece que lo que ha logrado es teletransportar energía. ¿Qué significa esto? Pues que se podría transferir energía de forma instantánea a largas distancias. Hay que aclarar que cuando se habla de teleportación cuántica, no hay que pensar en los teletransportadores de series de ciencia ficción como en Star Trek. La teleportación en el mundo subatómico se basa en el entrelazamiento cuántico, gracias al cual dos partículas entrelazadas se relacionan. Si una sufre un cambio, la otra también lo sufre de forma instantánea, sin que estén conectadas físicamente y sin importar la distancia. Por ejemplo, dos partículas entrelazadas podrían estar en extremos opuestos del universo, y una podría modificar el estado de la otra de manera instantánea, mientras que en comparación, un rayo de luz tardaría decenas de miles de millones de años en cubrir esa distancia. Pero utilicemos Star Trek como ejemplo. Ahí la teleportación haría que el Dr. Spot viajara instantáneamente de la nave a la superficie de un planeta. Pero en el mundo cuántico, lo que tendríamos sería dos Spot gemelos, separados, uno en la nave y otro en el planeta. Y cuando uno dijera algo, el otro diría lo mismo. Es decir, se transmite información cuántica. Aunque en el caso de la noticia es diferente. Se trata de transmitir energía. Y se basa en que la energía de cualquier sistema cuántico está en constante fluctuación. En teoría, estas fluctuaciones pueden aprovecharse para transferir energía de una parte del sistema a otra. Para demostrar esta idea, es necesario utilizar partículas cuánticas que compartan el mismo estado cuántico, y por tanto, que estén entrelazadas. Esto os recuerdo que es la teoría. Sin embargo, el investigador Kazuki Ikeda afirma haberlo conseguido en la práctica, en el mundo real. Aunque de momento solo pudo teletransportar energía a distancias equivalentes al tamaño de un chip. Sin embargo, afirma que esto es solo la demostración de que la idea es realizable, y que se podrá lograr a distancias mucho mayores, algo que según Ikeda sucederá en el año 2030. Tenemos un problema terrible con las bacterias. Y es que cada día se hacen más resistentes a los antibióticos. Los expertos temen que su capacidad de evolución pronto supere al poder de los antibióticos, y la humanidad termina enfrentándose a superbacterias para las que no tendremos un remedio. Y no, no es el guión para una serie apocalíptica de televisión. Es una de las grandes amenazas reales a las que se enfrenta la humanidad en este siglo. Pero, ¿y si en lugar de antibióticos pudiéramos utilizar a otras bacterias entrenadas para que ataquen a las bacterias que nos causan enfermedades? Eso es lo que hicieron los científicos españoles del Centro de Regulación Genómica y Pulmobiotics, que han logrado modificar a una bacteria para que combata a otra que nos provoca una infección resistente a los antibióticos. Los científicos lo llaman píldora viva, y se trata de la bacteria Mycoplasma pneumoniae, a la que han eliminado su capacidad patógena, es decir, su capacidad para enfermarnos, y la han adaptado para que trabaje a nuestras órdenes y ataque a la bacteria P. aeruginosa, una superbacteria que habita en los respiradores, que es capaz de adherirse a varias superficies del cuerpo humano y es muy difícil de combatir con medicamentos. El siguiente paso en esta investigación será hacer más pruebas antes de llegar a la fase de ensayo clínico. Si todo sale bien, al final tendríamos un tratamiento que se administraría con un nebulizador, un dispositivo que transforma el medicamento líquido en una nibla que se inhala a través de una boquilla o de una mascarilla. Solo que esta vez, en lugar de ser un medicamento químico, lo que inhalaríamos sería un ejército de bacterias dispuestas a luchar por nuestra salud. Atención, porque esto nos interesa a todos. Porque nadie está libre de sufrir un accidente en el que al final necesitemos una transfusión de sangre. Veréis, investigadoras del CSIT, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, han entrado en el proyecto internacional SIN-ERI, acrónimo en inglés de reconstrucción de abajo hacia arriba de un eritrocito sintético. Los eritrocitos se conocen más popularmente como glóbulos rojos. Son el componente principal de la sangre y su función es transportar el oxígeno hacia los diferentes tipos de tejidos del cuerpo. El proyecto pretende crear sangre artificial. De esta forma, se solucionaría el problema de la escasez de donaciones de sangre, sobre todo en situaciones de catástrofes o pandemias. Además, también se evitaría el riesgo de infecciones transmitidas por transfusiones en regiones poco desarrolladas. La investigadora principal es Arantia Zú González Campo, que junto con Chiara Di Stéfano como investigadora predoctoral y Sara Batista como investigadora postdoctoral, forman parte del grupo de investigación FUN NanoSurf del ICMAB. Este proyecto está liderado por una universidad de Bélgica y financiado por el Consejo Europeo de Innovación con un presupuesto total de 3,2 millones de euros para cuatro años, que finalizará en marzo del 2026. Ojalá que para entonces consigan sangre artificial, pero mientras tanto no dudéis en donar sangre. Es una acción que salva vidas, incluidas las vuestras. Porque como dije al principio, nadie, por desgracia, estamos libres de no sufrir un accidente y terminar necesitando de una transfusión de sangre para sobrevivir. En el futuro, una de las cosas por las que se recordará nuestra época será, por ser, la que dio inicio al descubrimiento de mundos más allá del sistema solar, también conocidos como exoplanetas. Hasta la fecha se han confirmado la existencia de 5.243, pero es apenas una minúscula cantidad de las decenas de miles de millones que pueden existir solo en nuestra galaxia, incluidos millones de mundos como la Tierra, donde quizás en alguno pueda haber surgido la vida. ¿Te gustaría descubrir o ayudar a encontrar uno? Pues ahora puedes, porque la NASA te invita a participar en el proyecto Subplanet Watch, donde puedes utilizar tu computadora, tu teléfono inteligente o tu telescopio para ayudar a rastrear nuevos mundos. Subplanet Watch comenzó en 2018. Es uno de los programas de activación científica de la agencia espacial, que permite a cualquier persona experimentar cómo se hace la ciencia y descubrir el universo por sí mismo. Hasta hace poco había límites sobre cuántas personas podían ayudar a mirar a través de los datos recopilados por otros telescopios y observatorios, pero ahora este programa está fácilmente disponible para cualquiera. Siguiendo las instrucciones del sitio, los participantes pueden descargar datos a su dispositivo o acceder a ellos a través de la nube y luego evaluarlos utilizando una herramienta de análisis de datos personalizada. Por ejemplo, Subplanet Watch te permite convertir una serie de fotografías de una estrella durante el tránsito de un exoplaneta en una curva de luz usando un software gratuito llamado Exotic. Las curvas de luz ayudan a los astrónomos a aprender más sobre los exoplanetas. Como científico ciudadano puedes aprender sobre los nuevos mundos y estudiarlos también. Y además, si dispones de un telescopio, puedes llegar a observar a un exoplaneta en tránsito. Uno de los logros de este programa fue el hallazgo del exoplaneta HD 80606b, descubierto gracias al trabajo de 20 voluntarios del programa. Este mundo va a ser uno de los objetivos para el año 2023 del telescopio espacial James Webb, que podrá analizarlo en detalle. ¿Quién sabe? Quizás ese análisis del web nos dé alguna sorpresa sobre este nuevo mundo. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos, lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. Gracias.